La celebración del feliz 2021. Colosal. Desde las playas del Hexatlón. Pues iniciaron en el circuito de la mina. Increíble. Regresó Esmeralda Ugalde, atleta leyenda del Hexatlón, de la Furia Roja tercera temporada. Dijo que quería quitarse los tacones y pasar el circuito. Pues la verdad si sería una buena refuerzo para los rojos. Estaría bien que la dejaran correr un circuito. También estuvo Roger González, que sale en Todos Quieren Fama. Se estuvieron divirtiendo los atletas de los dos equipos. Rojos y azules. Estuvieron bailando. Estuvieron haciéndole preguntas a algunos atletas. Pero dijeron que tenían una sorpresa. Después pasaron videos de algunos atletas que salieron. No pasaron a Melisa Limones, ni a Patricio Razo. Les dieron mensajes a sus compañeros. Podría parecer, que a Mati, no le gustó ver a Mariana. Mariana. Mariano Razo dijo que ya no se pelea en Quino, y el Pato. Roger, le preguntó a Aristeo, que de los que ya salieron a quien extrañaba más. Pero, inesperadamente, Aristeo mencionó a Carolina Mendoza. Y dijo algunas cosas que le enseñó. Ya se olvidó completamente de Mariana. Y el momento de la sorpresa llegó. Se trató de David Juárez la Bestia. Llegó tras su salida por lesión. Y recibieron a este egocéntrico atleta, pero carismático para la gente. Lo llevaron para festejar el Año Nuevo. Esto es bastante raro. Lo entrevistaron, y expresó lo feliz que se sentía por estar en Hexatlón con sus compañeros. Dijo que extraña todo en conjunto del Hexatlón. Y sobre su lesión, dijo que le han dicho que está sanando rápido. Y que quisiera regresar, pero tuvo una lesión que no debe tomar a la ligera. Pues como aquí dijimos, la operación fue delicada. Con esto, se puede creer que ya están confirmando que lo van a meter. Pues es probable que el productor, le deje practicar los circuitos. Y así tenerlo entrenando para que pueda regresar. Con lo que sería un total fraude, y terrible injusticia. Pues ojalá esto no se cumpla. Pero la amenaza de producción parece seguir en pie. Rosique brindó con los atletas del Hexatlón, y Roger. Cenaron. Y celebraron el 2021. Después, a algunos atletas les pasaron videos de familiares. Hubiera sido muy buena idea, que le pasarán a Mati, un video de su hermano Carlos. Todos los días es un nuevo comienzo. Por eso aquí deseamos que a todos nos vaya muy bien. Hay que cuidarse, y la pandemia estará de salida. Y feliz 2021. Y próspero año nuevo. Dale like a este video. Y suscríbete a este canal.